Los templos son más que piedra y cemento. Están llenos de fe y de ayuno. Se construyen con pruebas y testimonios. Se santifican mediante el sacrificio y el servicio. A principios de la década de 1960, Tihi y Tararaina Moutam y sus hijos, se unieron a la iglesia cuando los misioneros llegaron a su isla, situada a unos 150 kilómetros al sur de Tahití. En ese entonces, el templo más cercano para la familia era el templo de Hamilton, Nueva Zelanda, a unos 4.000 kilómetros hacia el sudoeste, solo accesible por avión, lo cual era muy caro. La numerosa familia de los Moutam sobrevivía con una escasa entrada monetaria de una pequeña plantación. No tenían dinero para el viaje, ni tampoco había oportunidades de trabajo en esa isla del Pacífico. Así que, el hermano Moutam y su hijo Gerard tomaron la difícil decisión de viajar 4.800 kilómetros para trabajar en Nueva Caledonia, donde trabajaba otro de los hijos. Después de cuatro años de arduo trabajo, el hermano Moutam y sus hijos ahorraron suficiente dinero para llevar a la familia al templo de Nueva Zelanda. Se sellaron por tiempo y por la eternidad, una experiencia indescriptible y de gran gozo. Aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Cuando ustedes y yo vayamos a las santas casas de Dios, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario, encontraremos paz. Seremos renovados y fortalecidos. Hagamos cualquier sacrificio que sea necesario para asistir al templo y tener el espíritu del templo en nuestros corazones y en nuestros hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!